El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Bienvenidos a un nuevo encuentro con el Señor a través del Santo Rosario, a través de este espacio de oraciones que nos permite Radio Natividad. Todos los días a las 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde, 12 de la madrugada, 24 horas al día, también acompañándoles en estas programaciones especiales que tenemos para cada uno de ustedes. Queridos amigos, les recuerdo que nosotros llegamos a sus casas siempre bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Aquí el diácono Giancarlo Yepes, también productor nacional independiente, número 26.510. Así es, están listas nuestras líneas de oración para que juntos podamos orar el Santo Rosario. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Y vamos a encomendar de manera especial la salud de nuestro obispo Mario Moronta, pidiéndole a Dios y a nuestra Madre del Cielo que le acompañe siempre en esta cuarentena estricta que está realizando debido a ser positivo al COVID-19. Pero todo el pueblo de Dios le está respaldando en la oración y él lo ha manifestado también a través de sus mensajerías, por WhatsApp, diciendo que ha sentido la fuerza de todo el pueblo de Dios, que ha sentido nuestras oraciones y nuestro compromiso de seguir orando por él para que siga pastoreando a esta diócesis de San Cristóbal. Comenzamos todos diciendo, Acto de Contricción Contemplamos los misterios dolorosos. El primer misterio, la oración de Jesús en el huerto de Gexemani. Y recibimos las intenciones de nuestro oyente Línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Si me permite, hay mil felicitaciones, querido diácono. Muchas gracias, Gladys. Bienvenida. Algunas intenciones que quiera compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Gladys. Quiero mucho y me permite, por favor, a Monseñor Moronta, él sabe cuál es el cariño y el respeto que yo le profeso desde muchos años atrás antes de llegar acá a San Cristóbal. Estamos haciendo oración y yo permanentemente lo cubro todos los días, a mañana, a tarde y a noche. Y si me despierto en la madrugada, vuelvo y lo recuerdo con la sangre de Cristo, que es la que tiene poder. Amén. Él te va a sanar, Monseñor. Amén. Pronto te vamos a escuchar nuevamente en la radio con tus orientaciones y con tu predicación en la Sagrada Eucaristía. Exactamente, Gladys. ¿Qué le parece si encomendamos este primer misterio doloroso por la salud de Monseñor Mario Moronta? Y para que todos estos instrumentos de evangelización, de predicaciones, podamos volverlos a escuchar bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Muchísimas gracias Gladys por estar con nosotros. Y así como Gladys, usted puede marcar el 0276-343-1662. Esta es la línea de oración para contemplar el segundo misterio doloroso. La flagelación a nuestro Señor Jesucristo. Compartimos las intenciones de nuestro oyente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Jefe, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, hermano Carlos. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios y a la Virgen. Me alegra escucharlo nuevamente. Carlos, ¿algunas intenciones que quiera compartir con nosotros? Pues de una manera muy particular por la sanación de nuestro obispo acá en nuestro estado. Y la fortaleza para todos los obispos en los demás diócesis de Venezuela y del mundo. Y me uno de una manera muy particular con todos los hermanitos por sus peticiones, con sus intenciones. Claro que sí, Carlos. Comenzamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce, Inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Señor, aumenta nuestra fe y danos la paz. Señor, aumenta nuestra fe y danos la paz. Muchas gracias a Carlos desde San Cristóbal, aquí en Venezuela, compartiendo con nosotros este segundo misterio doloroso. Contemplamos ahora el tercer misterio, recordándoles también que ustedes pueden marcar el 076-1343-1662. Es la línea de oración aquí en Radio Natividad, contemplando los misterios dolorosos. Vamos a meditar en torno a la coronación de espinas a nuestro Señor Jesucristo y compartimos las intenciones de nuestro oyente en línea. Buenas tardes. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Habla Pablo Ruiz de Barrio Obrero. Pablo, un gusto escucharlo nuevamente también por aquí. Amén. Pablo, algunas intenciones. Las intenciones de este santo rosario para contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo y pedir por la salud corporal y la salud de nuestro monseñor para que siga siendo el pastor de Venezuela. Y que la Virgencita Badía y el doctor José Gregorio Hernando lo cure a todos los enfermos y especialmente al monseñor de lo que está padeciendo la salud. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros de tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Pablo, Santa María. Ah, disculpa, no era Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh, buen Jesús, perdona nuestros pecados. Dios, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las manas necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros desde Barrio Obrero. 0276-343-1662 es la línea de oración contemplando hoy los misterios dolorosos. Contemplamos ahora a Jesús cargando con su cruz camino al Calvario. Allí lleva también nuestros pecados, pero también lleva en su corazón el gozo de la salvación y la redención de todas las almas. Compartimos las intenciones de nuestro oyente Línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Para participar en Santo Rosario, para darle gracias primero a Dios y a María Santísima por este nuevo día, por la salud de todos, también para pedir por la salud de Mario Moronta, por la salud de mi mamá, María Mésariel Llefe Cordero, por ustedes que nos dan muchas bendiciones cada día que nos levantamos, y por la liberación de nuestra bella y hermosa patria Venezuela, y por el fin de la pandemia. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Darcy. Darcy, ¿dónde nos llama? De Arjona. De Arjona. Bueno, Darcy, muchísimas gracias también por sus bendiciones, por compartir también con nosotros nuestra emisora católica del Táchira. Comenzamos con el Padre Nuestro, Darcy. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gracias, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, en la vida y en la muerte, amparanos al Gran Señora, sin pecado original concebida. Oh, buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu divina misericordia. Amén. El sagrado corazón de Jesús. En vos confío. El dulce y maculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Muchas gracias Darcy por estar con nosotros. Dios me le bendiga, bendiga también a toda su familia. Contemplamos ahora el quinto y último misterio glorioso. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Compartimos las intenciones de nuestro oyente Alinea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Nancy. Nancy, ¿dónde nos llama? De aquí del Valle. Nancy, ¿algunas intenciones que quiera compartir? Sí, por la salud de José Luis Vivas, por Astrid Carolina Vivas y por todos los de COVID, por las ánimas olvidadas más que todo. Sí, señora. Bueno, oramos también por usted, por toda su familia, para que el Señor le siga bendiciendo. Multipliquen usted también bienes espirituales y materiales. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros de tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Santa María, Madre de Dios, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh, en Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las manos necesitadas. De tu divina misericordia. Amén. Muchas gracias, Nancy. Y allí el niño también que le estamos escuchando rezando el Santo Rosario. Familia que reza unida, permanece unida. Hagamos todos juntos, todos los días, el Santo Rosario. Oramos también por la salud del Señor Cristino Roa, Vicenta y Edgar. Que Dios le bendiga y les conceda siempre la salud. También nos están pidiendo por aquí una oración especial por Beatriz, que está en Chile, para que el Señor le proteja de la pandemia, de todo mal y peligro, y que la sangre de Cristo le cubra siempre. Vamos a hacer las ejaculatorias finales con nuestro oyente en línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Chiquinquirá Moreno. Chiquinquirá, nuevamente nos encontramos por aquí. Sí, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Dios me le bendiga, Chiquinquirá. Igualmente. Vamos a hacer las ejaculatorias finales. Algunas intenciones para este momento tan especial. Sí, pidiéndole a Nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen que nos conceda a todos la salud, mucha paz, mucho amor, y a ustedes también la bendición para los sacerdotes y la gente que se encuentra con esta enfermedad que pasa en su mano santa en los hospitales, en los centros de salud para que ellos se terminen de sanar. Y por la paz del mundo entero. Amén. Por todas nuestras intenciones espirituales y corporales. Así es. Virgen purísima y castísima antes de su santísimo parto a los señores amansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Virgen purísima y castísima durante su santísimo parto a los señores amansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Virgen purísima y castísima después de su santísimo parto a los señores amansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, Rey mi Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Haya pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este descierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le atanías a la Virgen, Señor, Cristo, Señor, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad de un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores de la Fe, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos a alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Oremos, Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro, Gozar de continua salud de alma y cuerpo, Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Vernos libres de las tristezas de la vida, Y disfrutar de las alegrías eternas, Por Cristo nuestro Señor, Amén. El Señor esté con ustedes, Y con nuestro Espíritu, Y la bendición de Dios es todopoderoso, Que sea la del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Que esté con todos ustedes, Y con nuestro Espíritu y con toda la humanidad que en este momento necesitamos, Que los bendiga a todos. Que así sea, Ave María Purísima, Sin pecado original concebida. Queridos amigos, Muchísimas gracias por estar con nosotros, Por acompañarnos en este momento tan especial como es el rezo del Santo Rosario, Y yo les tengo una invitación especial, Bueno, Proyectando también y extendiendo esta invitación, De parte de Monseñor Mario Moronta, Esta jornada especial del rezo del Santo Rosario, Todos juntos, La diócesis de San Cristóbal, Táchira, La región andina, Unidos en oración, Con camándula en mano, Pidiendo al Dios de la vida, Al Dios del amor, La salud de todos los enfermos, De manera especial de Monseñor Mario Moronta. Mañana a las doce del mediodía, A través de Radio Natividad, De la televisora regional de Táchira, De nuestro canal de YouTube, De las redes sociales, Estaremos unidos, Al rezo del Santo Rosario, De la diócesis de San Cristóbal, En el marco del inicio, De la peregrinación virtual, Al Santo Cristo de la Grita, Y por supuesto también, A nuestra señora, Nuestra madre del cielo, La Virgen de la Consolación. Ya saben, Mañana a las doce del mediodía, Unidos todos, Con la diócesis de San Cristóbal, En esta jornada de oración. Por los momentos, Les dejamos con la Santa Eucaristía, Desde el oratorio de los olivos, En el diario católico, También pidiendo, Por la salud de Monseñor, Mario Moronta Rodríguez, Que todos tengan un excelente, Y buen provecho, Y nos encontramos, A las cuatro de la tarde, En Llamados para llamar, Dios le bendiga. Un cristiano sin rosario, Es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó, El rezo del Santo Rosario.